Hola, hoy nos encontramos aquí en la capital de San Salvador, en el centro histórico de San Salvador. Hasta ahora casi son las 6 de la tarde, hora de El Salvador, pero miren qué bonito se ve. Estamos ya casi llegando a lo que es la iglesia de la catedral. No sé cuántos de ustedes años atrás veían distinto entrar aquí, cavar en la zona céntrica de la capital de San Salvador. De hecho, no se podía ni apreciar el centro porque todo estaba lleno de ventas y de todo. Mira, aquí están construyendo, vamos a esperar que pasen estos casos. Pero lo que les quería comentar es que antes no podíamos ver todo esto. Antes eran un montón de champas, tenían ventas y daba miedito. La verdad que a mí me daba temor andar transitando estas calles. Me metía por necesidad de venir a hacer unas compras. Pero miren ahora cómo lucen. Hoy al revés, hoy hay bastantes, bastantes personas que vienen y disfrutan. Miren el ambiente un viernes, que son casi las 6 de la tarde aquí en la hora de El Salvador. Miren, ahí está la catedral de Antonio, a un costado. Allá está el Palacio Nacional, allá está la biblioteca que están construyendo, la gran biblioteca. Y pues miren, ahora es bien bonito acá. Ahora usted puede andar aquí tranquilamente. Vienen demasiadas personas de otros países. Muy turísticos. Se ha vuelto nuestro pulgarcito de América de El Salvador. Bien bonito acá. De verdad que yo a veces cuando paso y entre más se va oscureciendo, encienden las luces. Aquí ya estamos a un costado del teatro. Y miren qué bonito es porque se ve como que usted anda en otro país. Yo me siento como que anduviera en Europa. Bien bonito. Miren hasta las mascotas. Traen aquí bien bonito. La verdad que aquí todo está muy distinto y con bastante seguridad. Usted puede andar tranquilamente aquí en las calles disfrutando de nuestro querido pulgarcito de América de El Salvador. Hay bastante arte, como lo es de estas personas que se dedican. Miren el arte que tienen ellos para que uno les pueda ayudar, les pueda donar. Ahí está. Ah, sí, sí. Miren cuánta, cuánta cultura. Miren, esta es verdadera, es arte. Y usted puede colaborar aquí, miren. Les ayuda a ellos porque la verdad que ellos hacen un gran esfuerzo. No es nada fácil estar aquí haciendo estas cosas. Pero miren qué bonito. La gran arte, la necesidad de las personas. Miren qué bonito. Miren pues. Y pues aquí ya nos vamos acercando porque ahí está la orquesta ahorita. Pero miren, así se encuentra ahorita anocheciendo. Y este es el Teatro Nacional. Miren, aquí ya llegamos a la Plaza Mora. Miren qué bonito está. Los vamos a acercar porque ahorita ya empezó lo que es la orquesta. Así que aquí vamos a estar porque el ambiente es bonito. La verdad es bien bonito el ambiente aquí que se vive. Así que bendiciones. Bueno pues, ya ahorita sí ya son pasadas. Ya no me fijé bien ahora. Pero miren qué bonito se encuentra el centro histórico. Miren de noche qué bonito. Qué bonito. La verdad es que yo como salvadoreña me siento orgullosa. Porque años atrás aquí, justo aquí en estas calles era un champerillo. Y a la misma vez daba temor, daba temor transitarla. Entonces miren ahora qué espectacular. Qué bonito luce ahora todo San Salvador. Y tenemos una luna tan linda. Que aquí se va a ver como que es. Miren, esta es una luna muy preciosa. Miren qué bonita la luna. Hoy nos vamos a ir de otro lado. Lo entendió. Hoy nos venimos por el lado donde está la catedral. Hoy vamos pasando todo lo que es el teatro nacional. Miren cómo se ve. Es grandísimo. Bonito. Miren ver. Porque estamos en Europa. Miren que allá dice teatro nacional. Wow, qué bonito. Qué bonito la verdad. Es algo muy lindo. Aquí en nuestro querido El Salvador. Miren. De todo lo que va a haber. Los festivales y todo. Aquí hay parqueos. No sé, pero está bien bonito. Súper bonito todo. Miren qué bonito. Aquí vamos caminando ya del otro lado. Estas calles. Estas calles no se podían pasar. Miren ahora qué iluminadas. Las luces. Las calles son modernos. Está modernos ahora. Todos saben bonito. Hay bastantes puestos de comedores. Y lo que no debe faltar es nuestras. Qué ricas. Las busas salvadoreñas tradicionales. Qué es lo que no nos debe faltar a nosotros. Porque tradicionalmente. Las bufosas. Lo mejor. Lo mejor de aquí de El Salvador. Pues. Espero que les guste este video. Blog. Aquí en este canal. ¿Verdad? En mi canal. Esta es mi segunda cuenta. Elizabeth la bloguera. Mi segundo nombre. Aquí vamos. Miren. Este era el cine centro. ¿Ves? Tal vez lo removeré más adelante. Y aquí ya vamos nuevamente llegando a lo que es. El parque Libertad. Estamos casi a media cuadra. Para llegar. Pero quería mostrarles. Cómo luce ahora. Cómo luce El Salvador. Bien bonito. Y aquí en la capital. No sé. Pero se ha vuelto turístico. Turístico. Muchísimas personas de diferentes países. Nos visitan. No. Si es increíble. Vienen. A la verdad. Es que vienen hasta del otro continente. Y yo cuando los veo. Yo digo. Guau. 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 Qué lindo es ahora nuestro El Salvador. Que mucha gente de otros países. Vienen. Y quieren conocer. Y no sé. Quedan con las ganas. Vienen. Viajan desde muy lejos. Desde el otro lado del mundo. Como dicen. Justo. Para venir a ver a nuestro pulgarcito de América. El Salvador. Y pues miren. Para la hora que es un día viernes. Miren cómo está el ambiente. Esto es una parte de San Salvador. Pero todo aquí está súper lindo. Súper bonito. Y aquí se los recomiendo. Cuando ustedes quieran venir. Visiten nuestro país. Y vengan aquí. Aquí la van a pasar bien. Y hay bastantes zonas turísticas. Y una de ellas es esta. La atracción en el Centro Histórico de San Salvador. Aquí hemos llegado nuevamente al parque. Y aquí unos como ya se fueron. Pero otros siguen. Y el ambiente sigue acá. Siguen todo esto. Pues espero que les haya gustado. Bendiciones a todos. Y nos vemos en un próximo video. Ahí se queda un poco más. Bendiciones a todos. Allá está la estatua. Miren. Les quiero ver antes de irme. Pues antes de irme. Quería enseñarles esto. La estatua. Miren. Y es que está bien bonito. Está bien bonito todo. Miren. Hemos llegado aquí al parque. Y allá están remodelando la iglesia. ¿Cuántos de ustedes conocieron la iglesia? Pero miren ahora cómo luce. Y la están remodelando. Está súper bonita. Está quedando bonita. Ya muy pronto va a estar habilitada. Para que le damos a ver por dentro. Cómo está. Y allá miren. Miren qué linda la que traje el morado. Dice La Libertad. ¿Quiénes se recuerdan de ese cine? Anteriormente que era La Libertad. Pues dicen que lo van a remodelar. Así que aquí estamos. Miren. Ahí está la alumna. Otra vez. Y así el ambiente aquí en el parque. Hay todavía dos congos. Que están participando. Miren. Ahí está el combo. Y allá está otro combo. Bueno pues hoy sí me despido de todos ustedes. Bendiciones. Miren. Los dejo con esta hermosa luna. Aquí día viernes aquí en San Salvador. Miren. La verdad que me ve como que frijolito por el teléfono. Pero yo sí me veo bien bonita la luna. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. 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 Gracias.